En Hechos 20, verso 7, dice El primer día de la semana, reunidos los talmidín, los discípulos, para partir el pan Shaul, Pablo, Shaul es lo correcto, les enseñaba Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche Entonces, el pueblo cristiano dice, ¿ya ven, mesiánicos? Es el primer día de la semana Y nos dicen a nosotros, como mesiánicos, ustedes están mal No, quiero decirle que el que está mal es el cristianismo Porque, ¿cómo considerar, pues, entonces, el primer día de la semana? Bueno, en Bereshit, que es Génesis, pero lo correcto es Bereshit El día para el Padre Eterno va de tarde a tarde No es como el calendario romano, o el horario romano, inclusive, que tenemos de 12 a 12 No, Yahweh no mide el tiempo por ello Yahweh se basa en lo que Él dijo Y lo que Él dijo es autoridad y se acabó Entonces, va de tarde a tarde Para fines prácticos, para que usted lo entienda El viernes en la tarde Prácticamente al caer el sol Vamos a suponer, para fines prácticos, 6 de la tarde Del viernes a 6 de la tarde Del sábado, ese es Shabbat Ese día es Shabbat, es el séptimo día Y entonces, aquí nosotros lo que hacemos en esta quejila Y todas las otras quejilot que van naciendo Nos reunimos entonces para adorar al Padre Eterno en Shabbat Usted puede encontrar el orden Sidur de las Moadín, de las fiestas Incluyendo el Shabbat, que es la primera fiesta En Levítico 23 Usted puede encontrar todo lo que hacemos O lo que se debe de hacer En Shabbat Y nos reunimos entonces de viernes a sábado En diferentes cultos Y en diferentes, para diferentes administraciones de la Torah Y del Brit Hadashah, del nuevo pacto De las 6 de la tarde aproximadamente Del sábado, para fines prácticos En adelante, ya es el primer día de la semana Para Yahweh Entonces ya es rechón, ya es domingo Pero ya es fuera de Shabbat Entonces aquí nosotros hacemos El Shabbat de viernes a sábado Entregamos nuestro Shabbat El sábado a las 6 de la tarde Y entonces hay un área hacia allá Donde los hermanos, todos los ajín Pueden comer y pueden tomar alguna bebida Y entonces eso es partir el pan Convivir como hermanos Pero ya no es Shabbat Es el primer día de la semana Ahora Vamos a ir precisamente A ver si Para que usted entienda mejor Y vamos a ver como Elohim Hace La creación Hizo la creación Para la redundancia Y vemos por ejemplo En el Pazuc En el versículo 4 En Génesis 1 Versículo 4 Dice Y vio Elohim que la luz era buena Y separó Elohim la luz de las tinieblas Y llamó Elohim a la luz día Y a las tinieblas llamó noche Y fue la tarde y la mañana un día La tarde y la mañana La tarde y la mañana Y así usted puede seguir Encontrando Por ejemplo en el verso 8 Dice Y llamó Elohim a la expansión Cielos y fue la tarde y la mañana El día segundo Y así sigue sucesivamente Por ejemplo En el verso 14 Verso 13 Perdón Dice Y fue la tarde y la mañana El día tercero Se da cuenta De tarde a mañana Pero toda la mañana Hasta la tarde Ahora vamos a Éxodo 12 Éxodo 12 Tal vez para usted Que ya sabe bastante De Torah Este tema sea un poco Sencillo Pero tengamos Eh Compasión Por los que están aprendiendo Apenas Torah A nosotros Nos falta mucho Pero queremos compartir Lo que humildemente Ya sabemos Con otros Nuevos hermanos Mesiánicos Por todo el mundo En Éxodo 12 Verso 6 Está hablando de Pesach Y en Éxodo 12 Verso 6 Dice lo siguiente Y lo guardaréis Hasta el día 14 De este mes Y lo inmoralá Toda la congregación La que irá Del pueblo de Israel Entre las dos tardes Se da cuenta Ese es el horario Para Hashem Yahweh No es como el horario O el calendario romano Entonces Una vez Entendido esto Perdón Entendido esto Queremos explicar Que de viernes Para sábado Es Shabbat De las 6 de la tarde Aproximadamente Para fines prácticos Después ya es Domingo ¿Cómo podemos comprobar Eso entonces? En Hechos Volvemos a Hechos Por favor Hechos 20 Vamos a ver Que ellos se reunían Para partir el pan Pero una vez Que pasaba esto En esta ocasión Vemos Vemos que ya era de noche No era de día En Hechos 20 Vamos a leer otra vez El versículo 7 Para que usted Lo entienda más claramente Dice El primer día de la semana Recuerde Es para fines prácticos Sábado en la tarde Después de Shabbat El primer día de la semana Reunidos los discípulos Para partir el pan Shaul les enseñaba Habiendo de salir Al día siguiente Y alargó el discurso Hasta la medianoche Y había muchas lámparas Antorchas ¿Por qué había lámparas? Porque era de noche En el aposento alto Donde estaban reunidos Y vemos aquí En el verso 9 Que un joven Llamado Utico Por así decirlo Le gana el sueño Y cae Y muere Pero con el poder De Ruaja Kodesh Shaul lo resucita Entonces estamos viendo Que era de noche No es de día Entonces el día De adoración correcto Es el Shabbat Ahora Vamos a ir A Levítico 23 Que en hebreo Se dice Bajikra Que dice El llamó Y el llamó El llamó a Moshe Yahweh Llamó a Moshe A Moisés Para hablarle Todas las cosas Que tenía que decirle A los levitas A los cuanín En Levítico 23 Están las fiestas Solemnes Del Padre Eterno Yahweh Porque quiero comentar algo Nosotros no judaizamos Judaizar sería Enseñar costumbres judías Y el Shabbat No es ninguna costumbre judía Es una orden Del Padre Eterno Y es el cuarto Mandamiento Entonces en Levítico 23 Encontramos que Habló Yahweh a Moshe Diciendo Habla a los Benetrael A los hijos de Israel Y diles Las fiestas Solemnes De 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 El De Yahweh No dice del pueblo judío De El De Yahweh Las cuales proclamareis Como Kadoshim Convocaciones Serán estas Y fíjese usted Como dice en el verso 3 Seis días Se trabajará Más el séptimo Sería día de reposo Empieza la primera fiesta De Shabbat Kadosh Convocación Ningún trabajo Haréis Día de reposo Es de Yahweh En donde quiera Que habitéis Entonces para la casa de Judá Y para la casa de Israel Y aunque estemos dispersos Por todos los rincones Del mundo Tenemos que guardar Por amor a El A Yahweh Porque El es nuestro Adón Nuestro Señor El Shabbat Ahora La iglesia cristiana Dice que los apóstoles Ya no enseñaban la Torah Mal traducido Como la ley Si usted lee la palabra Ley al revés Dice Y el Algo amargo Y mire que tiene Un mensaje subliminal Porque en el Salmo En Tejilim 19 Dice que la Torah La ley de Dios La Torah Que es lo correcto Es más dulce Que la miel Que la que destila Del panal Entonces la Torah No es amarga Es dulce Es hermosa la Torah Decía yo Que el pueblo cristiano Dice Los apóstoles Los Shalajim Ya no enseñaban Torah Pero Ahí mismo En Levítico 23 Por favor Vamos a ir al Verso 6 Y dice en el Verso 6 De Levítico 23 Y a los 15 días De este mes Es la fiesta Solemne De los panes Sin levadura Hamadza A Yahweh Siete días Comeréis panes Sin levadura Hamadza Ahora Esta fiesta Esta fiesta Usted la encuentra En la Torah En el antiguo pacto Levítico 23 Verso 6 Que enseñaba Shaul Llamado Pablo Pero lo correcto Es Shaul Que enseñaba Él enseñaba La Torah Él enseñaba La Torah Entonces vamos a ir A Primera de Corintios Capítulo 5 Y vamos a demostrar Con la Taná Con la Biblia En la mano Por así decirlo Para que se entienda Que Shaul Enseñaba Esta fiesta A los Corintios Y los Corintios Adoraban A cuanto diablo Se les ocurría Tenían mil dioses Pero en Primera de Corintios Capítulo 5 Y en el verso 7 Dice 7 y 8 Dice lo siguiente Primera de Corintios 5 Verso 7 y 8 Búsquelo usted Por favor En su Taná Subrayelo Dice Shaul A los Corintios Limpiados pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Nuestro Pesach Que es Mashiach Yashua Ya fue sacrificado Por nosotros Fíjese usted muy bien Como dice el verso 8 Así que celebremos La fiesta Mueve La fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura De malicia Y de maldad Sino con panes Sin levadura Hamatsa De sinceridad Y de verdad Se da usted